Transmitiendo desde la Ciudad de México Muro Os Radio Una estación para compartir Muro Os Radio Hola, hola que tal, como están amigos de Gurus Radio Aquí estamos con ustedes nuevamente transmitiendo No desde la Ciudad de México Estamos en Querétaro, Querétaro Acá estamos transmitiendo para ustedes su programa de la verdadera historia de México Los saludos, soy Doris Y también está con nosotros el profesor Francisco Mendoza Que es quien nos va a hablar el día de hoy Y todos los días, todos los lunes Que ha permanecido este programa en el aire Es quien nos habla de nuestro gran, gran y querido México Profesor, ¿cómo está? Buenas noches Licenciada, buenas noches Amigos y amigas de Euros Radio Muy, muy buenas noches Qué gusto estar aquí con ustedes Como dice la licenciada Estamos en Querétaro todavía, amigos Y es que vemos que nos suben aquí algunos mensajes De personas que amablemente estuvieron con nosotros anoche En la banquetera, ahí en el Parque Vicente Guerrero Licenciada, que nos reunimos con todos nuestros amigos Sí, nos reunimos el día de ayer Aquí en el Jardín Guerrero Nos dio muchísimo gusto estar con todos ustedes Y el día de hoy también el profesor tuvo una conferencia ¿En dónde, profesor? Estuvimos en la Universidad de Anahuac Están haciendo un diplomado sobre vino Son futuros sommeliers Y pues nos invitaron a hablar de la historia del vino en México Fue muy agradable la presencia pues ahí de todos nuestros amigos Y estuvo muy bien, me gustó mucho la plática, licenciada Sí, cómo no, profesor Y aparte la cata de vino Sí, sí, aparte la cata de vino Que bueno, probamos algo Pero ya no pudimos quedarnos Porque teníamos un compromiso con ustedes, amigos Que iban a estar hoy aquí en la transmisión Entonces nos tuvimos que regresar tempranito Pero aquí estamos ya, licenciada, un lunes más Sí, y también estuvimos en Puebla, profesor Sí, acabamos de estar en Puebla con nuestros amigos de Puebla Un abrazo para todos ustedes Amigos, qué tormentón allá en Puebla Pensamos que ya no se iba a realizar la reunión Y de todos modos llegamos y llegaron muchos amigos Nos reunimos, llegó la policía Otra vez Llegó la policía otra vez No en mal plan Ya casi me llevaba No, no, no es cierto No es cierto, ¿eh? No, no en mal plan llegaron a ver qué era lo que sucedía ¿Por qué tanta gente ahí reunida? Ya la licenciada Doris les explicó de lo que se trataba Y se pusieron igual a nuestra disposición Por cualquier cosa que pudiera ofrecerse La verdad es que nos la pasamos excelente Con nuestros amigos allá en Puebla Igual con nuestro amigo Emanuel Telles Emanuel Telles Que fue con el que nos invitó Y dimos una plática Sobre las enfermeras La historia de las enfermeras en México Que estuvo formidable esa plática Hay muchísima información Muy relevante, muy interesante Y bueno, pues ahí estuvimos con médicos y enfermeras Luego la banquetera Ayer banquetera aquí en Querétaro Y hoy conferencia en la Universidad de Anáhuac La verdad es que hemos andado Del tingo al tango, licenciada Pero muy contentos Muy, muy contentos Ah, sí Cómo no Muy contentos de estar aquí En Querétaro De ir a Puebla De estar con todos ustedes En las maqueteras Nos da muchísimo gusto Muchísimo gusto Estar con todos ustedes Conocerlos Platicar un ratito Que el profesor igual les comparta Cosas de historia Y es, es fabuloso Es lo que yo les decía La otra ocasión Es una experiencia increíble Única Única Y única Por la, la situación De que igual no nos conocemos Pero sí No nos conocemos en vivo Pero ya nos sentimos parte, ¿no? Parte de una familia Y ya cuando nos vemos en vivo Y a todo color Pues es una gran satisfacción Sí, muchos detalles Ustedes nos llenan de detalles Amigos Allá en, allá en Puebla Nos hicieron algunos obsequios Me acuerdo de este Eh, una niña, ¿verdad? Una pequeñita Que nos regaló un, este Papel picado Sí, sí, sí Así es Con una cartita O sea Unos grabados Unos grabados Eh, el día de ayer igual Nos regalaron, este Algunas cosas Sí Eh, no Nos llenan de detalles De veras Muchísimas, muchísimas gracias Y no sé si usted va a enviar Algunos saludos en particular ¿La sociedad? Sí Claro que sí, profesor De hecho Eh, a nuestros amigos Que ayer Amablemente Estuvieron con nosotros Eh, gracias Eh, gracias A nuestra amiga Monserrat No me acuerdo Cómo se apellida Pero, este Gracias, gracias Por los regalitos Esa pulsera está Pero, muy, muy bonita Muy, muy bonita Muchísimas gracias Quien más Estaba también Nuestro amigo Fernando Eh, creo que es Saskua O algo así No recuerdo tampoco Eh, pero Él nos llevó Unas Unos Eh, dibujos Profesor Como A ver Diseños arquitectónicos Exactamente Él reproduce Diseños arquitectónicos De Bueno, ahí me regaló Algunos de las fortalezas Mexicanas Eh, de San Juan de Lua Etcétera No, la verdad Qué buen material Y felicidades Él es un excelente Arquitecto Sí, sí, sí Increíble Es que se ve Y saludamos también A Teresa Esquivel A Susana Díaz Castro Que, por cierto Con ella me dice Este, no se le va a olvidar Mis apellidos Porque Tengo el apellido De dos dictadores Sí, no se me olvidó Y también Salud Ah, es Montserrat Bisuet Saludos Creo que sí es así Bisuet Bueno Este, también A nuestros amigos Marisol y Rómulo Que nos acompañan En cada banquetera Que hemos hecho acá En En Querétaro No, y en algunos lugares De Guanajuato Sí, es cierto En Doctor Mora ¿Verdad? Exacto Ahí han estado Nuestros amigos Ya sabíamos Que iban a estar ahí Lo comentamos Con la licenciada Cuando veníamos En carretera Van a estar Nuestros amigos ahí Y ahí estuvieron Un abrazo Para ustedes Qué gusto Saludarlos Y bueno Licenciada Usted me dice Sí, continuamos 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 El día de hoy Con esta serie Del cine Bueno Del cine mexicano Es ya el episodio Número 10 Profesor Sí Y yo Yo quiero comentar Yo quiero comentar De nuestro amigo José Que nos trajo Aquí a Querétaro ¿Cuál es su apellido? Cano José Cano El día de hoy Estábamos platicando Fuimos a comer Y estábamos platicando Y me decía Es que con esta serie De historia del cine mexicano Estoy volviendo A ver películas De esas viejitas En blanco y negro Dice Que yo No me acordaba Siquiera de ellas Y este Y las estoy Disfrutando muchísimo Y estoy conociendo Otras que nunca había visto Amigos No es el primer comentario Como nos dice Nuestro amigo José Cano No es el primer comentario Nos han hecho Varios comentarios De que están ustedes Viendo las películas De las que hablamos Están notando detalles Que les vamos Platicando La verdad amigos Muchas gracias Por creer en nosotros Por confiar en nosotros Muchas gracias Por retomar Este cine mexicano Que no olvidemos Que formó parte De nuestra vida Es parte de la vida De nuestros padres De nuestros abuelos Ellos se divertían Con estas películas Y bueno De veras Muchas gracias Por seguir Pues nuestras sugerencias Y este Y el día de hoy Me voy a enfrentar Con algo un poquito Difícil Licenciada Este ¿Por qué profesor? No soy un chamaco Tampoco soy así Como que muy grande De edad Pero tampoco soy un chamaco Y bueno Vamos a hablar De un personaje Muy muy especial Otro de nuestros Grandes cómicos Y comediantes Que es Eulalio González Pipor Pero por qué Le digo Que va a ser difícil Es como cuando Nos invitaron A Dr. Mora Nuestros amigos De Dr. Mora Un abrazo para ustedes Que fue una exposición De carros antiguos Y ustedes saben Que un carro Si mal no recuerdo Después de 30 años Se convierte en clásico Y de pronto Yo estoy disfrutando Los coches Y que me quedo viendo Y digo Caray Yo en estos coches Me subí Entonces ya soy Un clásico También licenciada Si me subí En esos coches Ya soy un clásico Entonces Resulta que Ahora que estuve estudiando Sobre Eulalio González Piporro Pues yo lo veía De la mano Me llevaron Mis padres A ver varias películas Al cine Era el cine De la villa Así se llamaba Nosotros vivíamos Por ese rumbo De Peralvillo Entonces El cine más cercano Era el cine De la villa No el cine villa Era de la villa Y ahí vi muchas De estas películas Cuando se estrenaron Si como El rey del tomate Etcétera Yo las vi en su estreno Esas películas Yo muy niño Sumamente niño Pero las recuerdo Y estamos hablando De Pues Personas que ya No están con nosotros Híjole Si me sentí Un poco viejito Licenciada No soy tan grande Pero Si Si me pegó Un poquito La edad Pero que creen amigos Con mucho gusto Porque dije Yo lo vi Yo lo viví Así Directamente Y bueno Yo también Profesor Y yo no estoy Viejita Bueno Yo no me siento Viejita No Usted está muy joven Gracias Que se toma Profesor Vino queretano Ah bueno Ya que estamos aquí Y Acachul Y Acachul Ya haremos un programa Con ustedes amigos Y les platicaremos Lo que es el Acachul Si O Acachul O Acachul Este Que era el vino Por así decirlo De nuestros antepasados Solo dijimos en la conferencia Pero bueno Ya lo platicaremos luego Porque ahorita Vámonos con el cine Vámonos con el cine mexicano Y vámonos con Eulalio González Piporro Que nace en el año de 1921 Si Y él va a debutar en el cine Con la película La muerte enamorada Que curiosamente El debut de Piporro Si Bueno De Eulalio González El debut es Simultáneo con Mauricio Garcés Son contemporáneos en la actuación Los dos van a debutar En esta película De la muerte enamorada Pero vamos a platicar Un poquito de él Por lo siguiente amigos La semana pasada Platicamos del gran 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 Don Germán Valdés Bueno es que Al decirle Don Germán Valdés Obvio El don Es con muchísimo respeto Pero Me acuerdo de aquella película Del cofre del pirata Si Este Con Don Oscar Ortiz de Pinedo Donde era Don Germán De las altas torres Si Así era su personaje Don Germán De las altas torres Entonces Al decir Don Germán Valdés Me acuerdo de la película El cofre del pirata Resulta que Eulalio González Este Piporro A ver amigos Hablábamos de Tintán Y Tintán llega del norte Y nos enseña O nos muestra En todo México Una nueva cultura Una Decíamos la semana pasada Una contracultura Una contracultura Con un afán De sobrevivencia Por parte del pueblo Si Este México Americano Son mexicanos Que viven allá O son Hijos De mexicanos Pero ya nacieron Del otro lado Y que reciben Pues Ciertos motes Chicanos Pochos Etcétera Y los mexicanos Que se van Para los Estados Unidos Los llamados Espaldas monjadas Porque cruzan Por el río Bravo Y bueno ¿Dónde comienza Este fenómeno? Este fenómeno Se da A raíz de la Segunda Guerra Mundial Cuando Franklin Delano Roosevelt Este Hace un Un Tratado De apoyo Con Manuel Ávila Camacho Donde México Va a apoyar A los aliados Pero en especial A los Estados Unidos Sabemos que Oficialmente Fue a pelear La Segunda Guerra Mundial Por México Nuestro heroico Escuadrón 201 Pero eran 300 Pero participaron Más de 40 mil Mexicanos En la Segunda Guerra Mundial Con el uniforme O bajo la bandera Norteamericana Y algunos con la bandera Canadiense O inglesa Pero Los norteamericanos Estaban peleando La guerra Y de pronto Los campos Se quedaron Vacíos No había Trabajadores Entonces México Implementa Sí Implementa A trabajadores Para que vayan A laborar En los campos Norteamericanos Ellos Iban a dar Sus brazos Para trabajar De ahí que Empiezan a tener El nombre De Braceros Y Esto Pues solamente En ese tiempo Se vivió Amigos Ustedes pueden Preguntarle A sus abuelos Seguramente Ellos lo Escucharon O quizá Algunos lo vivieron Hasta en las estaciones De radio Amigos Las estaciones De radio En los Estados Unidos Iban transmitiendo Se terminaba Una canción Y de pronto El locutor Decía Amigo Si ahorita Vas por la carretera Y encuentras A un trabajador Mexicano Caminando Sí Detente Y llévalo A su destino Porque ellos Vienen a ayudarnos A ganar La guerra Entonces Se recibía Al mexicano Se recibía Excelentemente La cuestión Fue que ya Que termina La guerra Y regresa La gente A trabajar Sí Entonces Ya los mexicanos Así como que Pues ya no Te queremos Tanto Y comienzan A ser Demasiado Exigentes Con los mexicanos Empiezan A perderse Oportunidades De ir a trabajar Ahorita Se necesita Una visa De trabajo O bien Haber nacido Allá Pues todo Un trámite Para poder Ir a los Estados Unidos A trabajar Es todo Un trámite En aquellos Años No Era Simplemente Los esperamos En tal ciudad Necesito 300 400 Trabajadores Y llegaban Los autobuses Se los llevaban Sin más papeles Más que una especie Como de carnet Porque los Los he visto Con familiares De ese tiempo Me enseñaron Sus carnet De trabajo Y se iban A los campos A California Se iban A trabajar A Nuevo México A Texas Etcétera Pero sobre todo California Entonces Todo ese movimiento De esos mexicanos Que allá se quedaron De esos mexicanos Que emigraron Los va a reflejar Germán Valdés Que va a llegar A la Ciudad de México Y que nos muestra Ese ambiente Del pachuco De la pluma En el sombrero Del saco largo Holgado De los pantalones Holgados Pero no es el único Él De alguna forma Él es un chicano O pretende Ser un chicano O nos refleja La cultura chicana Eulalio González Piporro No Él va a reflejarnos Al mexicano Que se va A los Estados Unidos Tiene Dos características Una Que es norteño Y que ya basta Descentralizar Todo en la Ciudad De México Entonces Nos muestra La cultura Del norteño Pero al mismo tiempo Él empieza A explorar ¿Sí? Empieza a explorar Este Con la película Espaldas mojadas Donde se lleva El Ariel ¿Sí? Eulalio González Piporro Por actuación Este Coestelar Actor de reparto Se lleva El Ariel Por una excelente Actuación Yo recuerdo Aquella escena En las vías Del ferrocarril De Piporro Recuerdo esas escenas Son patéticas Quizá ahorita Nos parecieran Exageradas Porque ahorita Los métodos Para irse A Estados Unidos Son mucho más fáciles Pero Pero no Amigos En ese tiempo Pues eran Los espaldas Mojadas O bien Les llamaban Grazers Que eran Grasosos O grasientos Y les digo Ya fue después De la guerra Cuando se desprecia Tanto al mexicano Del otro lado De la frontera Entonces En esta película De espaldas mojadas Él lo va a reflejar Pero aparte A partir de ese momento Piporro Va a encabezar Varias películas Donde se va a hablar Precisamente De esa De esa temática Este El ¿Cómo se llama? El bracero del año Y va a haber Una película Muy fuerte Que se llama El Pocho También Que es escrito El guión Es escrito Por Piporro Y actuado Y dirigido Por él ¿Sí? Es muy surrealista La La película Hay una escena Igual Donde él Él es como Un gigante Y está parado Sobre el río Bravo Y con una pierna Del lado mexicano Y otra pierna Del lado americano Y él dice Estoy a mitad del río Pero es muy surrealista Esa película A mí me llama la atención Porque casi siempre Enfocamos A Eulalio González Como un comediante Como un cómico Y no Hizo cosas muy fuertes De actuación Sumamente fuerte Pero bueno Ahorita estamos En esta parte De esta serie Hablando de los cómicos Y comediantes Entonces Él va a tener Una comicidad Muy particular Por su estilo De hablar Alguna ocasión Un director De cine Decía Dejen hablar A Pipo Si Quieren trabajar Con él Déjenlo hablar Yo recuerdo Una película Que es Es divertidísima Amigos Si a lo mejor Alguien va a decir ¿Cómo le gustaba eso Profe? La nave De los monstruos Si La nave De los monstruos Con Lorena Velásquez Y que van a venir Unos monstruos Terribles O sea Feos No porque espantaran Sino feos Por mal hechos Los monstruos Que los usaron En varias películas Pero Vamos a ver Una de las primeras escenas Es en una cantina A mi se me hace divertidísimo Ese monólogo Es una escena muy larga Del Piporro Donde El personaje De Piporro Es un exagerado Pero es muy ingenioso Si es muy ingenioso Cuando él dice Y es que una vez Me encontré con un oso Y de un solo tiro El tiro le entró Por la pata Y le salió Por la cabeza Si Y de un solo tiro Lo maté Y le preguntan ¿Pero cómo hiciste eso hombre? ¿Cómo de un balazo Que le pega en el pie Luego le va a atravesar La cabeza? Y si es que lo agarré Rascándose la cabeza Cosas así Yo Yo soltaba la risa Por Por el ingenio O que si partió Una bala a la mitad Con un cuchillo En fin Y cuando me entero Que esa escena Es improvisada Amigos Dije No No puede ser La escena Es improvisada Totalmente De forma Que el director Lo está viendo Y dice Déjenlo Déjenlo Hablar Déjenlo Hablar Déjenlo Hablar Hasta que Él termina Si Y entonces Ya continúa Con el guión Original Porque esa era La gran capacidad Que tenía Precisamente Don Eulalio González Era excelente Improvisando Entonces Los guiones Que nosotros Vemos Reproducidos En las películas No son los que Le entregaron Directamente A Piporro O varias frases Sino que Él incluía Más frases Recordarán Ustedes Sus canciones Si Me acuerdo De aquellas De Agustín Jaimes Que Este Que lo matan En calles De Bravo Y recuerden Pongan ustedes La canción En Youtube Amigos Y él está Hablando Y hablando Y hablando Y que pobrecito Y que ahí cayó Y que hay que echarle una cobija No se vaya No le vaya a dar una pulmonía Nada de eso Viene en la canción Nada Todo lo está improvisando Y así se quedó En la grabación Todo improvisado Era Excelente De una agilidad Mental Tremenda Don Eulalio Este González Pero ¿Dónde surge El Piporro? A ver Él El sueño De Don Eulalio González Era ser Locutor De radio Entonces Él Él viene A la Ciudad De México Intenta Ser Locutor De radio Pero Pues Un Un locutor De radio Con acento Norteño Y era un acento Muy marcado El que tenía Eulalio Pues No lo contrataron No lo contrataron Como Locutor Pero Era el tiempo El gran tiempo El gran tiempo De las radionovelas Y estaba una radionovela Amigos Estelarizada Nada más y nada menos Que por Pedro Infante Y están buscando A un personaje Que Que va a ser El compañero Si De Andanzas De Martín Corona Que es a quien está Interpretando Pedro Infante Entonces La radionovela Se llamaba Ahí viene Martín Corona Y entonces Alguien que escuchó En sus pruebas A Eulalio González Y que no funcionó Como locutor Se acordó De él Y dice A ver Haz una prueba Para la voz Si Del Piporro Y entonces Hace la prueba Pedro Infante Le gusta Y empiezan A trabajar juntos Pedro Infante Y Piporro Bueno Lalo González Eulalio González Y de ahí Se le va a quedar El nombre Del Piporro El Piporro No era de él El Piporro Era el apodo De un personaje De la radionovela Ahí viene Martín Corona Entonces La gente Nunca lo conoció Por ese tiempo Como Eulalio González No Se le quedó El nombre Del Piporro Y el Piporro Y el Piporro Hasta su muerte Él fue el Piporro Pero les digo Ni siquiera era de él Sino fue el nombre De un personaje Pero después Se viene La película Adaptan para cine La vida de Martín Corona Con esta Si mal no recuerdo Sarita Montiel Si Y ahí Este No Con Elsa Aguirre También va a actuar Con Elsa Aguirre Hace mancuerna Con Don Oscar Pulido Caray Don Oscar Pulido Excelente Excelente actor Y en esa película Canta en la dúo Oscar Pulido Y este No No Es Ay se me olvida El nombre De esa película Donde salen Con Elsa Aguirre Es este Pedro Infante Eulalio González Oscar Pulido Y Elsa Aguirre Muy buena película Muy divertida Y con Oscar Pulido Van a cantar A dueto Agustín Jaimes Precisamente Si Entonces Este Piporro Amigos Va a actuar Con lo más Granado Del cine mexicano De ese tiempo Él Va a tener Va a actuar Con Fernando Soler Va a actuar Con Pedro Armendariz En diferentes películas En fin Pero Aquí hay algo Muy curioso Eulalio González Empieza a escribir Guiones Para las películas Y escribe uno Que se llama La Valentina Donde va a trabajar Nada más Y nada menos Que con María Félix En La Valentina Pero aquí La cuestión Curiosa De esta película Por si la ven Amigos Le da un cachetadón Piporro A María Félix Bueno La vienta de espaldas Si La vienta de espaldas Cae sentada María Félix En el Bueno De sentón Cae Vamos a revisar Toda la filmografía De María Félix Y es La única vez Donde un hombre Le pone una mano Encima La única La única escena Donde un hombre Le pone una mano Encima Y vaya A quien tuvo Enfrente María Félix A Pedro Almendárez Acuérdense La película Enamorada Que cachetadón Le da María Félix A Pedro Almendárez Que también Lo manda al suelo Va a tener Al Indio Fernández Bueno El único Que fue capaz En una película De darle un cachetadón A María Félix Fue Piporro Fue el único En la película La Valentina Y les digo Va a actuar Con Muchísima gente Muy muy importante Siempre con ese estilo Tan peculiar De hablar Y Tan divertido Tan divertido Don Euralio Pero Les digo Él va a representar Al mexicano Trabajador Al mexicano Que se va A los Estados Unidos Va a tener Muchas películas Muchas Va a trabajar Va a trabajar En el mariachi Desconocido Con Tintán Por ejemplo Este La película Del Pocho Que es del 69 Los Tales por Cuales Con Fernando Soler El Bracero del Año Espaldas Mojadas La Nave de los Monstros A ver Yo me quiero regresar A la Nave de los Monstros Porque hay una escena Yo me ataco De risa Cuando Él se sube A la nave espacial Si Y de pronto La nave espacial Él despega Y las caras Que él hace pegado A una especie De ventanilla De la nave espacial Si Y empieza a gritar Con todo ese acento norteño Es que es de aquí Donde entra Lo divertido Surrealista También Cuando empieza a gritar Bájenme Bájenme Bueno Es divertidísimo El piporro ahí Porque Vamos No nos podemos imaginar Armar una escena Con un norteño Que es un hablador En esa película Con monstruos De pacotilla Con la hermosísima Lorena Velázquez Y viajando Por el espacio O sea ¿Quién hace esa combinación? Pues lo hizo Eulalio González Pipor ¿Sí? Y les digo Ahí pegado A la ventanilla Gritando Bájenme Entonces Es divertidísimo El señor Este Pero sí va a reflejar Insisto Esa Esa parte Trágica De los mexicanos Que se van a trabajar A los Estados Unidos Y bueno Deseamos Que no nos vamos a meter En la vida privada Si no es que sea Muy necesario Él va a morir En el año De 2003 Este De hecho Pues sí Es un poquito Trágica Su muerte De don Eulalio Pero nos deja Una gran herencia Una gran herencia Como norteño ¿Sí? Él Él es Pues ya Muy orgulloso De su De su cultura Su manera de bailar ¿Se acuerda Licenciada? Y esa Esa canción Que se convirtió En algo tradicional Que es el Taconazo ¿Sí? Que se convirtió En algo tradicional Y de Oculto Y de Culto Este Como reflejo De esta cultura De esta cultura Norteña Me acuerdo En la escuela Que era Escuela de música Con Libertad Lamarque ¿Sí? Y que alterna Con Pedro Infante Eh Divertidísimo También cuando Le declara su amor A Libertad Lamarque Es el dueño Del restaurante Donde la orquesta De señoritas Va a triunfar ¿Sí? En fin Genial Don Eulalio Y tiene pues Varias películas Que son representativas De la época De oro Del cine Mexicano Pero hablando De norteños Hablando de norteños Licenciada Y amigos Pues tenemos A otro A otro grande Conocido como Chelelo Chelelo Que era Tamaulipeco Él nace en Mier Allá en Tamaulipas En el 24 Y va a morir En el 99 Allá en Monterrey Amigos Había varios actores De soporte Como platicábamos La semana pasada De De Mantequilla Hijo del Pansón Soto Eran actores De soporte Eran Necesarios Esos actores Fueron los que Le dieron Era como Como podemos decir Es que no eran El patiño Sino era Era la parte Divertida O la parte Chusca Que los actores Serios No podían representar Porque rompían Con el personaje Entonces Este fue un gran Actor de reparto Don Bueno Chelelo Eleazar García Chelelo Y lo vamos a ver En varias películas Que son clásicos Igual nos preguntaban Váyanos diciendo De las mejores películas Del cine mexicano Bueno Pues yo les quiero Recomendar Los hermanos del hierro De 1961 Los hermanos del hierro Considerado Por muchos especialistas El mejor Western mexicano Acuérdense que Los norteamericanos Hicieron muchas películas Western O sea del oeste Pistoleros Etcétera Y México Se hicieron varias En Italia Se hicieron varias Siguiendo El modelo norteamericano Bueno El mejor Western mexicano Según muchos especialistas Es Los hermanos del hierro Excelente actuación De Julio Alemán Yo después Vi en muchas películas A Julio Alemán Era como Un actor Más ligero Sí Pero en los hermanos del hierro Se transforma Verdaderamente Antonio Aguilar Antonio Aguilar Que bueno Casi lo reconocemos Siempre por sus caballos Por sus corridos Sí Entonces Verlo en un personaje De tanto carácter Sí Era Martín ¿Verdad? De Julio Alemán Sí Y él no me acuerdo Cómo se llamaba El personaje Antonio Aguilar Pero en un personaje Muy duro Y es Columba Domínguez Si mal no recuerdo Sí Así es Columba Domínguez Van a tener un superelenco Va a estar David Reynoso Un excelente actor De carácter David Reynoso Señor se imponía Solamente con la voz Vamos a tener ahí Una pequeña escena Con el indio Fernández Bueno Es una excelente película Fíjense que yo no la había visto Y una vez En un cine club Que por cierto Me invitó la licenciada Estaban haciendo Un ciclo de cine mexicano Y de pronto Anunciaron Los hermanos del hierro Y bueno Pues vamos a verla Y me tocó verla En pantalla grande Sí No en televisión Sino en pantalla grande Yo me impacté De la película De la historia De la película La verdad Muy bien hecha Se las recomendamos mucho Bueno Pues ahí también actúa Este Chelelo En esa película Y vamos Les recomendamos Otra entre las mejores Del cine mexicano De 1965 Viento Negro Dirigido por Servando González Que ya platicaremos De Servando González Pero la película Se acordarán ustedes También con Enrique Lizalde David Reynoso Que es La construcción Del tren O la historia De la construcción Del tren Que cruza el desierto Allá en el norte Sí La vía del tren Va hacia Nogales Si mal no recuerdo Entonces La película Se desarrolla ahí En pleno desierto Y Y se mezclan Muchas cosas Muchas cosas Me acuerdo del personaje Del Tarahumara Ahorita se me dio El nombre del actor Quien interpreta Al Tarahumara Sí Que De ahí De esa película Se le va a quedar El apodo A David Reynoso De El Mayor Porque en la película Le apodan El Mayor Pero El juego De palabras Ahí Es que le decían El Mayor No porque Era el capataz De la obra Sino porque Era el mayor Hijo De tal por cual Entonces por eso Le decían El Mayor Y bueno Ya en la vida Real Se le quedó El nombre Así como Como a Piporro Se le quedó El nombre Del Mayor A David Reynoso A raíz De Viento Negro Es un peliculón Les digo Conservando González Un peliculón Y la última escena La del niño Cuando ya corre David Reynoso Con el niño De la mano Fabuloso Que después Sería la segunda parte Que ya no fue tan buena Fue muchos años después Que se llamó El último túnel Sí Y que es la construcción Del tren Chihuahua Pacífico Los túneles Que cruza El llamado Chepe Los túneles Que cruza Bueno La historia Es como se construyó Ese ferrocarril Pero no No llenó Las expectativas Estábamos Buscando Una segunda parte Esperando una segunda parte Muy buena Pero dicen Segundas partes Nunca fueron buenas Bueno Hay excepciones Pero esta Desgraciadamente No fue la excepción Me quedo con Viento Negro Que también Actúa ahí Chelelo Y otra Que les tenemos Que recomendar Vean En todas estas Sale Chelelo Otra Que les tenemos Que recomendar Y de la cual Ya platicamos Ahorita que estamos Con lo de Día de muertos Y un poquito De ambiente De terror Etcétera Amigos Vean El escapulario Ya platicaremos De cine De terror En México Donde hablaremos De hasta el viento Tiene miedo El libro De piedra Varias películas De terror Que se hicieron Muy buenas En México Pero para mi gusto Personal La mejor Es el escapulario Aparte Del elenco Del escapulario También Enrique Lizalde Este José Carlos Ruiz Jorge Labat La gran Ofelia Guilmén Como usted dice Licenciado Este La gran Ofelia Guilmén Pero la historia O sea La historia Que refleja El escapulario Y bueno Estelarizada Por Enrique Lizalde Y el tío De Enrique Lizalde Estelero A mi me conmueve Yo ya lo había dicho Me conmueve La actuación De sordo Si Perdón De mudo Es mudo Nada más La actuación De mudo Que hace ahí Pues Yo lo veo Este Porque Cuando suena El cilindro Licenciada Ah Si Él es el que Conseña Le dice Enrique Lizalde Que ahí viene Que el cilindrero El que le daba La señal Ya nos están Escuchando Los amigos Le estamos vendiendo La película Este Pero bueno No les platicamos Gran cosa con eso De que Un cilindrero Veía a una muchacha Y empezaba a tocar Una melodía Chelelo la escuchaba Y le decía Enrique Lizalde Que ahí venía Porque tocaban Esta melodía Cuando pasaba La muchacha De la cual Enrique Lizalde Estaba enamorada Si es cierto Y es mudo Porque Le cortaron La lengua Si mal no recuerdo Y ya estoy Espoleando Profesor Si Le cortaron La lengua Y esa es una Tragedia para él Bueno Es toda una historia Vean el escapulario Vean el escapulario De veras Es terror Pero es más Suspenso Pero si hay escenas Así bien fuertes Para mí Lo mejor Que se ha hecho En México De terror Y mis respetos Para el libro De piedra Y otras Otras películas Mexicanas Muy bien hechas Pero yo me quedo Con el escapulario Me sigue dando miedo Cuando la veo El escapulario Con El gran Si Chelelo Si Si Este Nos dice César Rosas Solo era mudo Porque oía Al cantinero Si Ajá Bueno El puesto cantinero Era cilindrero Si Si cilindrero Este Dice Si Inspirada A lo del viento negro En hechos reales Si Está basada En hechos reales Viento negro En como se construyó Este ferrocarril Y les digo Gran actuación No no David Reynoso Mis respetos Para el señor Ya platicaremos de él Mis respetos Que gran Gran actor Que carácter Que fuerza De David Reynoso Y bueno Regresémonos a la ciudad de México Licenciada Y vámonos Al barrio bravo Al barrio bravo De Tepito Si Donde Tenemos Pues a un jovencito A un jovencito Que Él si es producto De las carpas Desde niño Porque se empieza a meter A las carpas Él se dedicó a todo Él hacía mandados Él Era cargador Etcétera Y este Pero El muy joven Va a entrar Les digo A este ambiente De las carpas A ver a los comediantes Y este Y a los salones De baile Que fue el auge De los salones De baile El salón México En fin Varios salones Y uno de sus hermanos De sus hermanos Carnales Al verlo bailar Le va a decir Híjole Eres Eres un resorte Porque bailas Como Como resorte Y de ahí Se le va a quedar Este sobrenombre Adalberto Martínez Resortes Resortín De la resortera Si Este gran Gran bailarín Mexicano Que a ver amigos Yo sé Yo sé Y miren Si nos tenemos Que poner La La camiseta mexicana Si es cierto Sabemos que Michael Jackson Se hizo famoso En todo el mundo Por su manera de bailar Muy buen cantante Indiscutiblemente Pero sobre todo Su manera de bailar Y siempre nosotros dijimos Si es cierto Baila excelente Michael Jackson Pero nuestros resortes Caramba No se quedaba atrás No se quedaba atrás En serio Pero bueno También como que hubo gente Que exageró Y decían Es que Michael Jackson Le voló los pasos A resortes No No es No es así Ese paso Donde parece que camina Hacia Hacia adelante Pero va hacia atrás O es al revés Camina hacia atrás Pero va hacia adelante Bueno Ese famoso paso Lo llegó a hacer resortes Si No idéntico Pero parecido En una película Pero no es que le hayan copiado Los pasos al resortes Nosotros tuvimos Nuestro propio Gran Gran Bailarín Si Recuerdo aquella película Con doña Silvia Derbez Baile mi rey Es Es una historia sencilla De un concurso De 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 baile En un salón Y él se va a poner mal De las piernas Y ella lo va a ayudar Etcétera Es un poquito Fiebre de sábado En la noche De John Travolta Que también acaban En un concurso De baile Y enfrentándose Etcétera Bueno Pues es un poquito Esa historia También de resortes Pero que creen Que a mi si me impactó Resortes A mi si me impactó Verlo bailar Le digo Con doña Silvia Derbez Mamá de Eugenio Derbez Y bueno Va a tener Como cómico Va a tener Actuaciones De muchos estilos Pues Va a estar Por ejemplo En los fantasmas Burlones Con Tintán Y el loco Valdés No Si Tintán El loco Valdés Este Clavillazo Va a actuar ahí Va a tener Muchísimas películas Pero hay una En particular Se las recomiendo Se las recomiendo Mucho El beisbolista Fenómeno Y fue El gran auge Del beisbol mexicano Fue el tiempo De Beto Ávila De De Jorge Sonia Larcón En la narración Etcétera Fue el auge Del beisbol mexicano Y él hace El beisbolista Fenómeno Donde el espíritu De un beisbolista Llamado Jimmy Muere Y no puede cumplir Su sueño Si como beisbolista Y de pronto Ese espíritu Entra al cuerpo De resortes No, no, no Es Es fabuloso Fabuloso Este Toda la aventura Si De esa Cerveza Home Run Y que eran De Celaya Si Y vienen Empiezan a A jugar Y resortes Es el que Los hace El beisbolista Fenómeno Es el que Los hace Grandes Pero después Va a caer En el En el alcohol Va a caer En el En los excesos Etcétera Y se va a derrumbar Su carrera Con un final Inesperado Por si no La han visto Se le recomiendo El beisbolista Fenómeno Pero los movimientos Para tirar Los movimientos Que hace Son espectaculares De resortes De resortes Entonces Es otro De nuestros Grandes Grandes Este Comediantes Mexicanos Me deja Contar una Anécdota De resortes Profesor Claro Licenciada Lo que pasa Es que Bueno Como dice El profesor Él Nació En En Tepito De hecho Es en la Calle Del Estanquillo Número 10 Eso Lo comentó Precisamente Él Resortes Cuando le Hicieron Un homenaje Y pusieron Una placa Ahí donde Nació Y comenta Él Cómo fue Que Que empezó A ser Actor De hecho Creo Que No sé Si su abuelo Desde niño Le enseñó A mover Títeres A ser Titiritero Pero Bueno Eso pasó Pero Como eran De escasos Recursos Él vendía Paletas Enfrente Del Teatro Hidalgo Entonces Y ahí vendía Paletas Pero pues Como le gustaban Mucho los bailes Y todo eso A veces no llegaba A su casa Porque Se cerraba Temprano La puerta Como a las 10 De la noche Entonces Eran como Tres días Creo que no llegaba Pero en ese entonces Ahí en el Teatro Hidalgo Se estaba presentando Una obra De teatro Que se llamaba Bueno Se llama Tierra y Libertad Necesitaban Comparsa Ven a varios Paleteros Allá afuera Entonces Les dicen Queremos Que nos ayuden A hacer Comparsa Y ellos Sí Pues Encantados Entonces Van Hacen Actúan En la obra Pero Quien llega A esa Función de teatro Es su mamá Entonces Yo me lo imagino Profesor Cuando De repente A veces Nosotros Estamos actuando Y así Como que Vemos por Atrás Del telón Así Como al Público A ver Cuántos Llegan Así Vio Resortes Que llegó Su mamá Entonces Aquí lo que pasa Es que Pues Él estaba Así Como que Angustiado Porque no Había llegado A su casa Va Al Camerino Y se pone Un bigote Se pone Un bigote Para que Supuestamente No lo Reconociera Su mamá Pues Entra El primer Comparsa El segundo Comparsa Y el tercer Comparsa Bueno Ya está La obra Este De teatro Entra El tercer Comparsa A actuar Y entra Él Entra Él Bigote Y lo Aplauden Y así Como que Y dice Pues ¿Por qué Me están Aplaudiendo No? Y por allá El transporte El transpunte Le dice Sal Haz Mutis ¿Por qué? Es que Te confundieron Con Zapata Y entonces Pues ya Tuvo que salir Y Bueno Tuvo que Buscar ya Otra cosa Pero bueno Su mamá Lo reconoció Pero Esa fue La anécdota De Que contó Este Este Resortes Profesor De hecho Lo bueno Yo lo escuché En una Entrevista Y se me hizo Muy Muy curioso Muy gracioso Sí La verdad Que sí Y bueno Él ya no Abandonaría El escenario Sí Ya sea Por el cine O por el teatro O por lo que sea Él ya no abandonaría Ese ambiente Y este El gran Resortes Les decía Que tuvimos oportunidad De conocer Claro De muy rapidito Para pedirle el autógrafo Pero Conocimos Al gran Al gran Resortes Sí De hecho Usted decía Ahorita que era Resortes Resortín De la resortera Y así Se presentaba Él Sí Dice Resorte Resortín De la resortera Para servirle A usted Donde quiera Y como quiera Menos por donde quiera Y mientras Dios Quiera Con lo que Tom Ya Hasta ahí Hasta ahí Dios quiera Hasta ahí ¿Verdad? Sí Hasta ahí Sí 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 Y son muchas películas Aparte la agilidad Que él tenía Entonces En muchas de sus películas No utilizaban dobles Se utilizaban efectos En los fondos Como cuando saltaba En un edificio Estaba colgado En una ventana O algo así Se utilizaban fondos Pero él no utilizaba dobles ¿Sí? No utilizaba dobles Porque era muy ágil Físicamente Y sí Se movía como resort Entonces Esa era Una gran virtud Que tenía Don Adalberto Martínez Sí Y aparte que su vida Fue algo trágica Porque Tuvo Dieciocho Hermanos Profesor Bueno Su papá Se casó dos veces La primera mujer Creo que Fue su mamá Tuvo siete hijos Después Este Pues los demás Con la otra mujer Y bueno Los dos hijos De este Resortes Mueren Un niño Bueno no sé De qué edad No la verdad Si no me acuerdo Pero su Su hija La matan En un asalto Su primer niño Muere Este Al nacer Y su hija Muere precisamente Un asalto En los años 90 No tiene mucho Que murió Un asalto Sí Creo que en la calle De Bolívar Sí Me acuerdo De aquella noticia Me acuerdo De aquella noticia Pero bueno Otro personaje Estos actores Estos actores De soporte Así como Como decíamos De Chelelo Él fue mucho Actor de soporte De Antonio Aguilar Ahí en la película El Escapolario Es soporte De 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 Pero él Trabajó En muchas Películas Con don Antonio Aguilar Pero bueno Tenemos Armando Soto La Marina Mejor conocido Como el Chicote Yo le digo Chicotito Sí Él nace en 1909 Muere en el año De 1983 Él comienza En las carpas El Chicote Comienza en las carpas Va creando Ese personaje Del Chicote Y tenía Varios Skates Que inclusive Alguna ocasión Degó a tener Tanta fama Que rivalizaba Con Manuel Medel Por ejemplo O con el Pansón Soto Rivalizaba Con ellos El Chicote En el teatro Sí bueno En la carpa Y tenía Algunos Skates Y alguna ocasión Llegó a tener Fue a verlo Directamente Porque le habían Hablado mucho De él Nada más Y nada menos Que al general Lázaro Cárdenas Siendo presidente De la república Siendo presidente Fue a ver A una carpa Al Chicote Por tanta fama Que tenía El Chicotito Amigos Él actuó Él era el soporte De Jorge Negrete En varias películas Sí Van a ser pareja Jorge Negrete Y El Chicote Pero después Ya sabemos Que Jorge Negrete Fallece Quien ocupa ese lugar Pues es Raúl de Anda Va a actuar en varias películas Como soporte De Raúl de Anda Como soporte De Pedro Armendariz Nada más Y nada menos Igual Con Pedro Infante Sí Después Con Luis Aguilar El gallo giro Después Con Don Antonio Aguilar Luego Con Manuel López Ochoa Y va a terminar Siendo Actor De soporte De la India María Sí Hasta De la India María Entonces Un gran actor Él siempre Fue El Chicote O sea ¿Cómo explicamos esto? Cantinflas Siempre fue Cantinflas Todas las películas Que él hizo No interpretó A otro personaje Que no fuera Cantinflas Tintán Sí Tintán Interpretó A muchos personajes O sea Que les daba Características Diferentes Pero Pero En el caso De Chicote Él siempre Fue El Chicote Siempre Siempre Fue el Chicote Entonces Actúa Con todos ellos El problema Del Chicote ¿Saben cuál fue? ¿Saben cuál fue Licenciada? Su alcoholismo Ese fue el problema Del Chicote De hecho Estando filmando Al lado de Jorge Negrete En una filmación Él estaba muy borracho Se metió En un restaurante Y pidió En la Sinfonola Música De Jorge Negrete Y no tenían Sacó una pistola Y empezó a balacer La sinfonola En otra película Tuvo problemas Con Pedro Armendariz Lo llegó a retar A duelo A Pedro Armendariz O sea Tienen muchos problemas Con él De tal forma Que ya no lo Pues ya no lo llaman Para el cine Pero no porque Fuera mal actor Sino porque Ahora sí Era mala copa Tomaba Y era mala copa En alguna ocasión En alguna ocasión En una filmación Si mal no recuerdo Fue con Antonio Aguilar Si mal no recuerdo Le escondieron la botella Y lo que hicieron Bueno En esconderle la botella La buscó el Chicote Si La encontró Esto Es de risa Pero ya Quien lo vive Ya es muy fuerte Entonces Para que no le quitaran La botella Enterró la botella Y nada más Dejó Hagan de cuenta El popote El popote De fuera Si Y se tiraba Porque lo cuidaban Para que no tomara Entonces Se tiraba en el suelo Así boca abajo Como si se fuera a dormir Y realmente Se pegaba El popote De la botella Para estar absorbiendo Y a la hora Estaba ahogado De borracho Y ya no podían filmar Se retrasaba Las filmaciones O sea Su problema De alcoholismo Fue muy fuerte Sumamente fuerte Entonces Eso provocó Que lo rechazaran Tan es así Que él se queja Y decide Ponerse en huelga De hambre En la anda Se pone en huelga De hambre Porque no lo llamaban Ya para las películas Siendo que él había Actuado con los grandes Armendariz Infante Negrete Etcétera Y pues ya no lo llamaban Entonces así como Pues ya para quitárselo De encima Le empiezan a dar Papeles cortitos Por ahí de vez en cuando Si Y pues yo me acuerdo Cuando anunciaron La muerte del chicote Lo recogió una hermana Si mal no recuerdo Una hermana Y pues si murió A causa del Del alcoholismo Pero un gran actor Un gran actor Este Don Armando Soto La Marina Les digo Actuó en muchísimas Muchísimas películas Siempre con los grandes Si A un lado de los grandes Y bueno Se nos fue de pronto El chicote Y bueno Ya no Ya no podríamos hablar De otro Otro gran actor Porque nos gana El tiempo Licenciada Si Ya nos quedan Unos cuantos minutos Profesor Pero sin duda Fue un Un gran episodio Conocimos Ese lado También humano Que Que muchas veces También desconocemos De De Este Las personas Que Que se dedican A Al cine Este A A la actuación Y Nada más Los vemos en pantalla Pero en realidad No sabemos nada De De su vida Y de hecho Por ejemplo Los resortes Y ahorita que menciona Ah Chicote Chicote Eh Nacieron En En plena revolución Mexicana ¿No? Si así es Entonces También Todo lo que No habrán vivido Es Si Nos preguntaban allá Una de nuestras amigas En Puebla ¿Va a hablar usted De canoa? Si Si vamos a hablar De canoa Eh Digo vamos a hablar Hasta Más o menos El incendio De la cineteca Va a terminar La época de oro Y después Se va a abrir Eh Lo que es el llamado Eh Cine de ficheras Que no todo es malo Si hubo muchas cosas Muy malas Eh Pero no todo es malo En el cine de ficheras Este Y al mismo tiempo Vamos a tener El llamado Cine Echeverrista Donde vamos a tener Grandes películas Mexicanas Les voy recomendando Una Amigos Muy poco conocida Esta Esta película Se llama Bandera Rota Con Manolo Fábregas Es una Excelente Película Es el tiempo De Felipe Casals Películas como El Bulto El Etcétera Vean ustedes Bandera Negra La trama Es impresionante Si Nos vamos Adelante Bandera Rota Perdón Bandera Rota Eh Dije Bandera Negra Bandera Negra Es un monólogo No Bandera Rota Vayan 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 Viéndola Si les ha gustado Nuestro cine Excelente Casi no se conoce Esa película Pero la podemos Encontrar en Youtube Y bueno Si vamos a hablar De la película Canoa Y vamos a hablar De la película El grito El día que hablemos De Servando González Que tiene Por ahí Cositas pendientes Ok Gracias Gracias Profesor De hecho aquí Alguien Axel Alex No Axel Cano Dice Vaya No sabía Que fue De Tepito Si Dice que Duró Dos años Más o menos Viviendo en Tepito Y después Se fue A la calle De Regina O sea Que estuvo Ahí En el centro Histórico Viviendo Bueno Pues ya nos vamos Ya nos vamos Amigos Comerciales Comerciales Este sábado Estaremos En Zacatlán Pero Este Al parecer Ya Ya está Agotado Este Los Los espacios Pero Allá estaremos Este En Zacatlán Este sábado Nueve Y el martes Doce De noviembre Estaremos En la Universidad De la Ciudad De México El quince Dieciséis De noviembre En Aquí En Querétaro También El quince En Tequisquiapan Y el dieciséis En Ezequiel Montes Y hasta el veintiocho Estaremos También en Palacio De Minería Si Estamos A ver Licenciada La verdad No No es broma Pero luego Yo me pierdo Aquí en las fechas Próximo sábado Zacatlán Así es Nos visitaron Amigos de Zacatlán Allá en Puebla Si 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 Y bueno Por allá Nos veremos Este El próximo sábado Saludos A María Esther Y a Isai Si Saludos Por allá Nos vemos En Zacatlán Pero como que ya está Todo el espacio lleno Licenciada Si Y fue lo que nos comentaron Precisamente nuestros amigos De Este Isai Y María Esther Que ya estaba todo lleno Necesito confirmarlo Pero Igual Si alguno de ustedes Quiere Este Bueno Asistir Ya sabe que Nuestra página De www.urusradio.mx En el apartado de eventos Ahí está el teléfono De Este De Zacatlán Para que hablen Por teléfono Saludos Desde Los Ángeles California Desde César López Saludos Saludos A todos Los amigos Que están en el chat Ya no los saludamos Mil disculpas Que estén muy bien Cuídense Y por allá Nos vemos En Zacatlán Va a ser A las 5 de la tarde Si mal no recuerdo En el cine Ahorita Les digo ¿Cuál? Si Y vamos a dar Una conferencia Si mal no recuerdo Va a estar El doctor Salmerón ¿Verdad? Si El doctor Salmerón Va a estar presentando Un libro Y luego entramos Nosotros Con una conferencia Sobre el sitio De Puebla Esto va a ser En este cine Ahí en Zacatlán El próximo sábado A las 5 de la tarde A las 5 de la tarde 5 de la tarde Ay profesor Me creerá que Yo también estoy perdida Pero creo que si Es a las 5 de la tarde Si la vez pasada Era a las 5 Que ya ven que se canceló Se pospuso Más bien Se pospuso Por las situaciones Del cambio de gobierno Etcétera Etcétera Pero si Ahí en nuestra página Lo que les decía Es www.urusradio.mx En el apartado De eventos Ahí están Todos Todos los datos ¿Si? Entonces Para Para no Errarle Y ahorita No me puedo No puedo Entrar Profesor Bueno Pues nosotros Nos despedimos Este Licenciada Amigos Mañana viajamos A la Ciudad de México Y pues nos vemos Allá en Zacatlán Por allá estaremos El próximo sábado Ya dio las fechas De los siguientes eventos Solo nos resta Agradecerles Amigos Ustedes son los que Hacen este espacio Ustedes con sus comentarios Con sus sugerencias De veras Nos han recibido Excelente en Puebla Excelente en Querétaro Y a cualquier lugar A donde vamos Nos reciben siempre excelente Nosotros hacemos esto Con mucho cariño Si Nos gusta divulgar Nuestra historia Sentirnos orgullosos Como mexicanos Y que bueno Que la familia Urus Radio Sigue creciendo Y creciendo Y creciendo Y hoy Yo quisiera enviarle Un saludo Pero no me acuerdo Le pedimos su nombre A quien A la persona Que nos trasladó Aquí al hotel Ah si Si lo tengo Ahorita Ahorita se lo doy Pero aquí está Los de Zacatlán Profesor El sitio de Puebla De mayo de 1863 A las 5pm Cupo Limitado Bueno Nos dicen que ya sé No, no sé La verdad no sé Este Ahí en Zacatlán Sábado 9 de noviembre Si Cinemas GR Lugar GR Cinemas Y resulta Que veníamos Saliendo Saliendo De la Universidad Anáhuac Y La persona Que venía El operador Del Uber Donde veníamos De nombre Tonati Uristi Pues de pronto Dice Es usted El profesor Francisco Mendoza Y yo Si Y la licenciada Doris Si También Y bueno Resulta Que nos conocía Gracias Este Tonati Muchas Muchas gracias De hecho Es un nombre Cora Por lo que nos comentó Exacto Es un nombre Cora Y pues Gracias Por su atención Y miren Nos encontramos En el taxi Acá En Querétaro Muchas gracias Gracias a todos Ustedes Por acompañarnos Aquí en el chat Daniel Paz Gracias Miriam César López Ay Todos Todos los que están Aquí en el chat Muchísimas Muchísimas Gracias No los alcanzamos A ver Alejandro Fajardo Edgar Vázquez Rafael Vázquez Axel Cano Que ya los saludamos Adrián Tintán Gracias Gracias a todos Amigos Fortunato Gracias Que estén muy bien Nos despedimos Que pasen Una excelente noche Y los esperamos El próximo lunes Ya saben A las 10 de la noche En www.spreaker.com Diagonal User Diagonal Urus Radio O si no En el recalentado Ya sea en Spotify En Amazon En YouTube Creo que nada No En más En más plataformas En Deezer Y en otras plataformas Por ahí Por ahí También los pueden escuchar Este Y nos vamos Ya nos vamos ¿Verdad profesor? Sí Nos vamos Este Mañana vamos a visitar En la mañana tempranito El El convento de la Cruz Sí Claro Que tenemos Que estar ahí Y de ahí Nos arrancamos Para Ciudad de México Pero antes Unas gorditas Queretanas Mmm Qué rico Sí Vamos a almorzar rico Y ya salimos para México Y ayer un pozole Tan rico Profesor Que comí Qué rico Se come aquí en Querétaro Amigos Vengan a Querétaro Se come riquísimo Muy sabroso Que estén muy bien Ahora sí Nos vamos Un abrazo Para todos ustedes Con mucho Mucho afecto Que estén muy bien Y ahora sí Nos vamos Hasta luego Amigos Esta fue una transmisión Más de Urus Radio Urus Radio Los esperamos El próximo lunes A las 10 de la noche Hasta entonces Urus Radio Un abrazo 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 Gracias por ver el video